¿Hay una historia creada por los servicios de inteligencia de una gran potencia cuya mentira está a punto de ser descubierta por la opinión pública internacional? Pronto aparecerá en escena la mano de Rusia. Hablamos de los supuestos ataques sónicos a funcionarios de Estados Unidos en La Habana, pretexto de la Casa Blanca para congelar las relaciones con Cuba. Tras dos años de investigaciones, no hay una sola evidencia, ni siquiera de que hayan existido dichos ataques. Pero no importa, como bomba de humo tenemos al enemigo ruso. Hace unos días, la cadena NBC aseguraba que agencias de inteligencia estadounidenses apuntan a Rusia como principal sospechoso de la autoría. The New York Times y otros diarios se sumaban de inmediato a la acusación contra Rusia, reproducida a su vez por diarios y televisiones de todo el mundo. Pruebas ni una. NBC solo nos habla de sospechas y el Departamento de Estado de una investigación en marcha que, palabras textuales, aún no ha culpado a nadie. ¿Querían saber cómo actúa el aparato de propaganda de Estados Unidos? Pues ya lo saben.